La señora Gloria Pérez denuncia que el presunto asesino de su hija Yuleyvi Rojas, quien falleció el pasado 14 de enero del 2019, según ella, a mano de quien entonces era su pareja sentimental, se encuentra libre bajo el amparo de vencimiento de términos. Mi hija le quita la vida al señor Manuel Barro Rodríguez el 14 de enero del 2019, donde él dice que venía con ella sobre la avenida de los militares y sale un tipo sobre el boulevard con una piedra y la tira y dice él que le cae a mi hija de la parte izquierda del pecho y ella se desploma en toda la esquina del cacerolo. Eso no fue sobre la avenida de los militares hacia el cacerolo, sino que el hecho se registró donde él le estaba pegando a mi hija, como la maltrataba, la tiró al suelo, le daba pata, en toda la entrada de Don Carmelo, o sea, en toda la paredilla del batallón, vía Don Alberto y Brisas de la Popa, que es la avenida que va a Brisas de la Popa. Hubieron testigos presenciales del hecho, los cuales se presentaron como tal, los tomó Fiscalía como testigos para el juicio. Se da un vencimiento de término y el señor Manuel Barro Rodríguez, después de un año y unos días, sale por vencimiento de término, ya con más de 14 pruebas aceptadas por la jueza. ¿Y en estos momentos cuál es la situación de esta persona? Bueno, en estos momentos el señor está libre, él está libre bajo su vencimiento de término. Un video llegó a nuestras manos que dicen, están matando a una muchacha aquí sobre las paredes del batallón. Sí, ese video yo lo tuve en mis manos y yo lo vi. Había otro video y de pronto a esa persona le dio como miedo hacer llegar el video. ¿Quién es la persona? No sé. ¿Cómo llegó el video a mis manos? Tampoco sé porque eso fue algo de que estaba yo en pleno dolor. ¿Pero usted tiene el video ahorita? Las autoridades lo tienen. ¿Por qué no los hace público? No, no lo tengo. En el momento no lo tengo, no sé. Se pasó el video, yo perdí, se me flasió el teléfono y las autoridades lo tienen. Yo pienso que ellos son los más indicados en esto. ¿En estos momentos esta persona que está libre por vencimiento de término ha tenido algún tipo de acercamiento con usted? ¿Ha recibido algún tipo de información proveniente de él? Bueno, en ningún momento. Tres años cumplido hace el fallecimiento de mi hija y ese señor nunca tuvo para darme la cara. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de eso de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro ya, hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjese cuando se va a internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles. Me están pegando calles, mi hija. Por eso no me quería hackear. ¡Anda! Ahí te doy, tío. ¡Arro!